Elena hereda un espejo con un secreto que cambiará su vida para siempre. ¿Qué oculta su reflejo? Elena hereda un antiguo espejo de su abuela, un objeto que siempre estuvo envuelto en misterio. Pronto, Elena empieza a notar que el reflejo en el espejo no siempre sigue sus movimientos, como si tuviera vida propia. Al principio, piensa que es su imaginación, pero con el tiempo, el reflejo se vuelve más claro y ella descubre que es un hombre atrapado en el cristal. Este hombre, con ojos tristes y una presencia que parece de otra época, comienza a aparecer cada vez más en el espejo. Elena, fascinada por su misterio y su tristeza, se siente atraída por él y finalmente se da cuenta de que se ha enamorado. Después de investigar, descubre que es el espíritu de un hombre del pasado, un alma perdida atrapada entre dos mundos, buscando desesperadamente una forma de ser libre. Juntos, Elena y el espíritu buscan incansablemente una manera de romper la maldición que lo mantiene atrapado. Finalmente, encuentran un antiguo hechizo que podría liberarlo, pero con un alto costo. Al realizar el hechizo, él desaparecerá de su vida para siempre. A pesar del dolor que esto le causará, deciden proceder, sabiendo que es la única manera de darle paz. Al completar el ritual, el hombre se desvanece lentamente del espejo, dejándola sola. Sin embargo, Elena encuentra una carta que él le dejó antes de irse. En ella, él le agradece por darle la libertad que tanto anhelaba, y por su amor incondicional, un amor que le permitió encontrar la paz. Aunque triste por la partida, Elena siente consuelo al saber que él finalmente está en paz. Gracias por acompañarnos en esta mágica historia. Hasta la próxima aventura. Si te gustó, no te olvides de dejarme un like, suscribirte y compartir.